¿Cuáles son los cuerpos redondos? Vamos ahora a estudiar al cono, otro de los cuerpos redondos. Recuerda que los cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. Los que tienes que conocer, debes saber cómo se definen, cuáles son sus fórmulas y todos los conceptos anexos a esos términos. Comencemos con el cono. El cono aparece así, vamos a ser muy concretos. Instalas una recta en el espacio, una recta fija, inamovible, que va a ser el eje. Y luego tomas un triángulo rectángulo, bueno, el triángulo y su región interior, toda la región triangular. Tomas esa región correspondiente a un triángulo rectángulo y uno de los catetos lo pegas a esa recta fija. Así como lo ves acá, un cateto está contenido en esta recta fija llamada eje. Eje, ya está. ¿Qué ocurre? Ocurre que esta región triangular, manteniendo ese cateto pegado al eje, va a comenzar a girar. Y al girar va a barrer una porción del espacio. Va a dibujar algo en el espacio. Lo que dibuja en el espacio o la porción de espacio que barre, tiene esta forma. Y a eso le llamamos cono. Específicamente, cono circular recto. Vamos a ver por qué. Sucede que esta línea que es perpendicular al eje, cuando gira, dibuja un círculo. Y termina siendo esto el valor del radio. Ese círculo, entonces, va a ser la base de este cono. ¿Está bien? Esto que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, al moverse, imagina, al moverse va dibujando la superficie cónica, ¿no? ¿Está bien? Una superficie cónica. También llamada superficie lateral del cono. Si tú pudieses tocar un cono, entonces tocarías por abajo y dirías, siento que es plano. Y cuando tocas por arriba sentirías la redondez. ¿Está bien? Sentirías, tú sabes que redondo es aquello que cuando es recorrido te da la sensación de estar recorriendo una circunferencia, ¿no? Ya está. Entonces, tú sentirías arriba la parte curva, la parte redonda. ¿Se entiende? Esa parte curva es la superficie cónica, la superficie lateral. Y la línea que ha generado esa superficie es esta hipotenusa a la que le vamos a llamar generatriz. Ahí está la G de generatriz. La generatriz aparece aquí, aparece aquí, y cuando tomas un punto en la circunferencia de la base y lo unes con esta punta, esa línea también es una generatriz. Esta puntita que ves acá, que tiene que ver con este vértice, es conocido como el vértice del cono. También es conocido como la cúspide del cono, la cima con C o la punta del cono. ¿Está bien? Y este cateto, que está ubicado en el eje, termina siendo la altura del cono. Esto, esto de aquí, es la altura. Ahí está. Ajá. Esa altura también es una porción de este eje, ¿no? Él es el eje de giro. Ese segmento azul sería el eje del cono. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar la superficie lateral. Fíjate. Se supone que si has llegado hasta este punto ya tienes una idea clara de qué es un desarrollo. Desarrollar es tomar una superficie que no es plana y desenvolverla, desplegarla hasta hacerla plana. ¿Sí? No siempre se puede, ¿eh? Solamente las superficies arregladas pueden desenvolverse y aplanarse, digamos, ¿no? Y la superficie cónica es una superficie arreglada. Entonces se puede, si tú le retiras la base al cono y cortas por donde está una generatriz, puedes abrir esto y verías que lo que se obtiene es un sector circular. En donde la generatriz resulta que es el radio de ese sector circular. En donde la circunferencia de la base se transforma en el arco de ese sector circular. Por lo tanto, este arco tiene una longitud que es igual a la longitud de esta circunferencia. O sea, 2pi por el radio. 2pi por el radio. Y sería bueno ahí echar mano de las propiedades que uno conoce gracias a la trigonometría. Trigonometría. Aclaro, aclaro, aclaro. En el mundo preuniversitario, esas fórmulas se conocen gracias a la trigonometría. Pero en el mundo en general, históricamente se sabe que todo eso es gracias a la matemática en general, pero sobre todo a la geometría. Muy bien. Esto mide 2pi r porque coincide con la longitud de la circunferencia. ¿Qué has aprendido tú en tus clases de trigonometría acerca de esta longitud, este radio y este ángulo central? Haya que esta longitud es igual a el valor de este ángulo en radianes multiplicado por g. Y también te han enseñado fórmulas para calcular esta área. Esta área se calcula así, multiplicando la longitud del arco por el radio y entre 2. O sea, sería 2pi r por g entre 2 pi r g. Así se calcula esta área. Pero esto, esta área, es el área de la superficie lateral. Y ahí comienzan nuestras fórmulas. El área de la superficie lateral, conocida como a sub l, se calcula hallando el área de este sector circular. ¿Y eso salió cuánto? Pi por r por g. El área de la superficie total implicaría calcular el área lateral y sumarle el área de la base, que es pi r cuadrado. Y cuando haces eso, el área de toda la superficie sale pi por r, y eso por g más r. Ahí está pi r g, el área lateral, y pi r cuadrado, el área de la base. Y el volumen, bueno, como esto se parece a una pirámide, tiene forma de cerrito, ¿sí? O sea, comienza con una base y va de manera rectilínea hacia un punto, tiene forma de cerrito. Su volumen será un tercio, un tercio, por el área de la base, que ahora es pi r cuadrado, y por la altura, que es h. Un tercio por el área de la base y por la altura. Listo, son las tres fórmulas que gobiernan el trabajo típico que se hace con los cobros. Hablemos del ángulo de desarrollo. ¿Qué es eso? El ángulo de desarrollo no se ve en este dibujo ni en este otro. Es necesario abrir, desarrollar la superficie para que recién quede a la vista el ángulo de desarrollo, que sería el ángulo central de este sector circular, de este desarrollo. ¿Y cómo se calcula ese ángulo? Fácil, tú ya sabes, ¿no? Tú sabes que esto, si lo transformas a radianes y lo multiplicas por g, te va a salir 2 pi r. Y de ese trajín, despejas teta, y teta sale igual a 360 por r sobre g. Ah, 360 por el radio sobre la generatriz. Por el radio sobre la generatriz. ¿Está bien? Muy bien. Hablemos de la sección axial. Si tú tienes un cono, un cono circular recto, también llamado cono de revolución, y haces un corte así, ¡zap! pasando por el eje, vas a dividir al cono en dos mitades, ¿no? Aquí está una de las mitades. Y este triángulo que queda ahí, esa parte plana, es a lo que llamamos sección axial. Sección o corte axial relativo al eje. ¿Está bien? Tú sabes que este de azul es el eje. Aquí está r, r, aquí está h, y aquí está la generatriz, y la generatriz. A ese triángulo se le llama sección axial. O sea, cuando te hablen de la sección axial de un cono, tú debes pensar en un triángulo isósceles. Las laterales serían las generatrices, acá abajo estarían los radios, y por acá la altura. Todos los elementos del cono están ahí, en la sección axial. Triángulo isósceles. ¿Qué es un cono equilátero? ¿Qué es un cono equilátero? Bueno, se puede definir de diferentes maneras. Algunos dicen, un cono es equilátero cuando la generatriz es igual al diámetro de la base. O sea, que si acá le pones r, entonces un cono será equilátero cuando la generatriz es igual a dos veces r. Pero si la generatriz es igual a dos veces r, yo creo que se entiende que este triángulo sería equilátero, ¿no? Y ese triángulo, acabamos de ver que se llama sección axial. O sea, también es correcto decir que un cono es equilátero cuando la sección axial es equilátera. Cuando la sección axial es un triángulo equilátero. ¡Ajá! Otros, como ven acá el ángulo de 60, y recuerdan que ese ángulo de 60 estaría en el triángulo rectángulo generador aquí, dicen que un cono es equilátero cuando es generado por un triángulo rectángulo de 30 y 60. ¡Ah, ya! Entonces, cuando el rectángulo generador es notable de 30. ¿Cómo es notable? Notable, notable, de 30 y 60. Y obviamente el cateto que está ubicado en el eje tiene que ser el opuesto al 60, ¿no? Cuando ustedes calculen el ángulo de desarrollo del cono equilátero, aquí, ángulo de desarrollo, ángulo de desarrollo, teta. Ah, bueno, teta será 360 por el radio sobre la generatriz, pero la generatriz vale 2R, por R sobre 2R, y eso sale 180. Ah, o sea que también se puede decir que un cono equilátero es aquel en donde el ángulo de desarrollo mide 180 grados. O sea que también podríamos decir que un cono es equilátero cuando su ángulo de desarrollo mide 180 grados. ¡Ajá! Pero si mide 180 grados, esto de aquí ya no sería un sector circular cualquiera, sería un semicírculo. Correcto. Entonces también es correcto decir que en un cono equilátero el desarrollo de la superficie lateral es un semicírculo. El desarrollo de la superficie lateral es un semicírculo. Mira todo lo que se sabe acerca del cono equilátero, todo lo que se sabe. La generatriz es igual que el diámetro de la base. La sección axial es equilátero, es un triángulo equilátero. El rectángulo generador tiene que ser un triángulo notable de 30 y 60. El ángulo de desarrollo, acá está el ángulo de desarrollo, ¿cuánto mide? 180 grados. Y el desarrollo de la superficie lateral es un semicírculo. Que esos detalles nunca se te olviden porque han habido muchos problemas en el examen de admisión referidos al cono equilátero. Gracias. 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 Gracias.